Música Buenos días, pues sí, con muchas ganas de que empiece la competición, ¿no? Después de un mes largo de preparación y de varios partidos amistosos con toda ilusión del mundo de afrontar una nueva temporada y, bueno, como has dicho, preparados para recibir al Valencia C en un primer partido que se presenta también interesante y un inicio de temporada con encuentros complicados sobre la papeleta. ¿Qué objetivos? Objetivos es seguir creciendo, Pepe. Al final está claro que queremos llegar cuanto más arriba posible, pero es ir partido a partido, como diría el Cholo en este caso, y ir creciendo, ¿no? Tenemos ahora, nos marcamos un bloque de estos tres partidos iniciales, que son tres partidos complicados, de intentar hacer los máximos puntos posibles y, bueno, a partir de ahí, pues ya empezaremos a analizar cuál puede ser nuestro puesto en este año en la clasificación. Hola, buenas. ¿Dirías que tienes mejor plantilla? ¿Se ha relojado mucho? Hablar de si es mejor o peor, la plantilla es complicado, ¿no? Al final, los números a final de temporada es lo que te ratifican. Han salido algunas jugadoras, han entrado otras, yo creo que tenemos una plantilla quizás un poquito más equilibrada que el año pasado, ¿no? Sobre todo con más puestos doblados y con más alternativas a la hora de elegir en cada partido. Y ya te digo, no sé si será mejor o peor, ¿no? Hemos rejuvenecido un poco la plantilla, es una plantilla con, yo de momento la veo un poco con más ambición, ¿no? Con gente quizás con más ilusión de jugar en la categoría, ¿no? Teníamos el año pasado plantilla y seguimos teniendo jugadoras que llevan ya muchos años en la categoría. A lo mejor les notas un poquito esa disminución de ilusión de jugar en la categoría, ¿no? Y eso este año creo que lo hemos recuperado con las incorporaciones de gente que va a debutar, gente que viene del filial, y creo que ahí teníamos un punto a favor. ¿Cómo está el proyecto de la selección? ¿Qué punto considera el proyecto? Pues yo creo que estamos en un buen momento. El fútbol femenino en general, ¿no? Está creciendo mucho, estamos viendo, pues bueno, televisión continua, los éxitos de las selecciones nacionales, y aquí en el club, pues yo siempre que voy a reuniones y tal, me gusta decir que somos un equipo de club desde el principio, ¿no? Hay muchos equipos que han empezado con clubes independientes y luego han sido absorbidos. Nosotros siempre hemos estado bajo el paraguas del Elche, siempre hemos hecho el Che Club de Fútbol, tenemos un sentimiento el Che Club de Fútbol 100%, y es cierto que el club siempre nos ha dado todo lo que ha podido. Estamos en ese sentido un proceso creciendo, la liga está incentivando, el club está incentivando, y bueno, ya hemos visto también declaraciones de la directora general, pues que el fútbol femenino quiere ser uno de los ejes de crecimiento del Elche, ¿no? Pero siempre con los pies en el suelo. Al final tenemos que seguir creciendo desde la base, seguir creciendo con lo que tenemos, y evidentemente tampoco podemos tirar la casa por la ventana. ¿Y qué tipo de partido esperas frente a la filiales que haces? Porque siempre un filial es completado, ¿no? ¿Vale un filiales que es más difícil de poder pensar lo que te puedes encontrar? Exacto. Siempre que juegas contra filiales, lo primero que estás es mirando las convocatorias de los otros equipos, ¿no? Porque siempre esas dos o tres jugadoras que están arriba y abajo te pueden marcar un partido, ¿no? Esperamos un partido competido, un partido en el que se pelee por la disputa del balón, de la posesión, de llevar la iniciativa en el juego, y luego, pues bueno, tenemos que intentar aprovechar ese punto de experiencia, sobre todo en el balón parado, y poner un poquito más intensidad ante unas niñas que serán teóricamente un poquito más jóvenes que nosotras, y que intentarán jugar quizás un fútbol más alegre y quizás algo menos práctico, ¿no? e intentar aprovechar por ahí para llevarnos los tres primeros puntos este año. Sí, Fique, creo que la temporada que hizo el equipo, la temporada pasada en la categoría de plata, fue muy digna, el equipo anduvo muy bien, una pena esta reestructuración, ahora es como impecable, pero ¿eso al grupo le ha aceptado de algún modo o la ilusión sigue intacta? No, al final mantiene la ilusión, verdaderamente ha habido reestructuración, es cierto que pierdes una categoría deportiva porque se ha creado una por encima tuya, al final estamos jugando más o menos en la misma, porque a nivel de desplazamiento, a nivel de rivales, sigue siendo lo que era tu grupo el año pasado, hay una categoría arriba que ahora lo que tienes que servir es de incentivo, ¿no? Pues para intentar meternos en esa segunda división ahora, y bueno, pues con los pies en el suelo, pero teniendo esa idea en un corto plazo, ¿no? No quiere decir que sea este año, si es este año mejor, sino el año que viene o el otro, pero sigue avanzando por ahí. ¿Una pregunta más? Sí, no, en principio llegamos todas bien al primer partido, estamos contando con un grupo de unos 23 jugadoras, entre incorporaciones de gente del filial, que luego tienen licencia de filial, licencia de primer equipo, y llegamos todas, es cierto que por motivos laborales y otras cosas, pues hay gente que se ha incorporado más tarde a las sesiones de pretemporada, van un poco más justas, ¿no? Pero en ese sentido creo que afrontamos con total garantía para poder hacer una convocatoria de 18 jugadoras, si es lo que nos permiten, con total garantía de poder hacer un partido de irnos. Sí, sí, al final la liga ya hace unos años creó la asociación de club de fútbol femenino o colaboró para la creación de dicha asociación y dentro de la asociación estamos continuamente intentando trabajar y dar nuevas ideas o formatos. De hecho, esta nueva categoría es un proyecto que surge de ahí, porque creemos que era necesario incentivar un poquito más esa segunda división, que estaba un poco muy dispersa en siete grupos, ahora hay una división en dos grupos, que pensamos que es mucho más atractiva que lo que era la otra.